Y cargados de un fuerte simbolismo para demostrar que la salud en nuestro país no es gratuita desde la Asociación de Asegurados del IPS que está organizando una pollada de protesta en contra de la deficiente atención médica que reciben los pacientes de la previsional. Ya están justamente reclamando de esta manera el deficiente servicio que presta el IPS. La actividad se llevará a cabo este sábado 5 de agosto frente a la caja central del IPS sobre la calle Constitución Casi Herrera. A través de la apoyada se pretende recolectar fondos para fortalecer las finanzas de la Asociación de Asegurados del IPS cuyo presidente Eduardo Aguayo destacó este tipo de eventos recaudatorios para demostrar que no están condicionados a ningún sector social, político o económico. Fundamentalmente busca mostrar cómo lo asegurado tenemos que cargar sobre nuestras espaldas el financiamiento de un servicio que debería ser gratuito y no solamente gratuito sino también de calidad. En cambio lo que ocurre es que no solamente no es de calidad sino que también es oneroso otra vez cuando se paga el seguro más caro que existe en el país que es el seguro del IPS y sin embargo lo más mínimo no existe. Entonces esto incluso no solamente denuncian los asegurados, hasta los propios médicos decían que ni siquiera muchas veces había ibuprofeno en la farmacia que es una vergüenza y ello pese a que existen digamos grandes acuerdos con las industrias farmacéuticas que sea de duda que esto que nadie sabe exactamente cuánto se debe pero que no está garantizado lo más elemental. Y por otro lado la cuestión que tiene que ver con cómo una organización mantiene su independencia política además del hecho de no prestarse a discusiones de banderías partidarias también está la cuestión que hace a cómo se financia ahora porque finalmente quien financia de alguna manera es el que determina muchas veces cuál es la orientación de una organización. Entonces para nosotros es una cuestión vital mantener la coherencia de la organización a través de su autofinanciamiento. O sea esa es una cuestión porque mira que todos los ejemplos de descomposición de sindicatos, de centrales, etcétera y de asociaciones tienen que ver con la cuestión del manejo del dinero. Entonces para nosotros es fundamental eso y más allá evidentemente de la transparencia también con la que nosotros manejamos los recursos que ingresan en la ASO.